Un estadio histórico, el de San Eulogio, donde han jugado equipos como el Fray Albino y San Álvaro. Bien, pues pasará a ser de la ciudad de Córdoba desde el próximo lunes. Lo ha anunciado este viernes el alcalde de la capital, José María Bellido, junto a los concejales de Hacienda y Urbanismo y Deportes, Salvador Fuentes y Manuel Torregimeno, respectivamente. En la comparecencia se ha conocido que el Ayuntamiento, una vez que asuma la titularidad de este recinto deportivo, lo cederá al Indeco, porque este año hay una partida para adecentrar el espacio. Pero, ¿cuál es la idea del Gobierno local sobre el proyecto? Por hablar con los vecinos, por hablar con el Distrito Sur. No habrá ningún proyecto definitivo para este estadio hasta que no tengamos un acuerdo cerrado con el Distrito Sur. No se trata de negociar, porque aquí no hay negociación posible, es decir, no estamos partes enfrentadas. No se trata de hablar, de dialogar, de trabajar conjuntamente con el Distrito Sur. Al adecentamiento, que será provisional, le seguirá un plan definitivo, en el cual se recogerá la habilitación de aparcamientos y adecentar la grada. De hecho, ya se está trabajando con Hacienda y con Urbanismo para ello, para el adecentamiento, existiendo una partida de 800.000 euros en este año. Estaré al lado de Manuel Torres Jiménez para todo lo que podamos ayudar urbanísticamente y ascendísticamente, que yo creo que algo de presupuesto tendremos que ver. Fue en mayo cuando la Junta de Gobierno local ratificó el acuerdo entre el Ayuntamiento y Caja Sur, mediante el cual la entidad bancaria dona a la ciudad un estadio que lleva tres años cerrado y del que se han cumplido 66 años desde su inauguración. No lo queréis, ya, yo es que soy así, yo voy improvisando mi vida.